Dieron una tregua. Los trabajadores del SEGAT suspendieron la paralización luego que el Consejo Municipal aprobara la transferencia de dos millones de soles, con lo que cubrirán el depósito de CTS y sueldo del mes de noviembre. Sí, se ha suspendido toda medida de lucha, se ha suspendido, teniendo en cuenta que ya se va a hacer la transferización, probar estos dos millones, que es lo más importante. El dirigente del Sindicato de Conductores y Auxiliares del SEGAT, Charles Paredes, espera que se garantice la transferencia del dinero para la gratificación y sueldo de diciembre. En esta área son un promedio de 300 trabajadores. Nosotros ya con eso estamos dando una tregua a esto porque ya ha habido la transferencia, esperamos que los tres millones y medio que los restantes sean en el transcurso de estos días para el pago del aguinaldo de diciembre y el sueldo de fin de año. Refirió también que se debe garantizar la dotación de combustible para el plan de contingencia por el servicio de recolección de residuos durante las celebraciones de Navidad y fin de año.